¡Epa mi gente! ¡Saludos! Aquí su amigo Luis Elvis, una vez más en su canal para llevarle formación, información y conocimiento. En el día de hoy vamos a presentar una entrevista con el profesor Daniel Array, economista enfocado en Bitcoin, como dice el mismo. Vamos a ver temas interesantes. Y por supuesto mi gente, les recomiendo la página morocotacoin.news, la plataforma de criptomonedas más importante de Venezuela y Latinoamérica, con formación para los nomatos, los principiantes y para los expertos. Todo lo que usted quiera saber sobre criptomonedas, morocotacoin.news. Saludos mi gente, aquí su canal Luis Elvis, le presenta aquí al profesor Daniel Array, economista y, bueno, criptoentusiasta, que rara vez se consigue esto. Saludos profesor. Saludos, ¿cómo estás? Bueno, aquí sorprendido, ¿no? Porque en la academia, vamos a decir, tradicional, los abogados, por ejemplo, y los economistas muchos no van ese paso de entender qué saber o preocuparse por conocer qué es cripto. Y conozco, bueno, ya algunos amigos abogados que han roto ese paradigma, ¿no? En el mundo disruptivo. ¿Cómo llega usted a Bitcoin? Mira, yo llego a Bitcoin, la verdad, por un feliz accidente. Un amigo me dice, ¿tú tienes una computadora para jugar potente? Yo le digo, sí. ¿Qué te parece correr este programa? Y dime qué números aparecen en pantalla. Corro un programa, le digo los números, me dice, ¿te gustaría ganarte 80 dólares al mes por tener esto corriendo? Y en ese momento yo todavía era estudiante de economía. Y le digo, vale, claro, como estudiante, dinero fácil, corre el computador haciendo el trabajo. Y empiezo a correr el programa y lo primero que ocurre es que la computadora se apaga, se derrite el cable de corriente, empezamos a tener un montón de problemas y le digo, ¿qué estoy corriendo? No, no, corre el programa y si lo tienes corriendo, te doy 80 dólares al mes. Y empiezo a indagarme sobre el programa, cómo funcionaba, qué era, y resulta que era un minero de Bitcoin. En aquel entonces Bitcoin se minaba a través de tarjetas de video, no existían todavía los mineros que uno conoce hoy en día, o estaba en planes, en proyectos, y siendo estudiante de economía descubro foros en internet donde se discutía este nuevo sistema financiero que surgía como una alternativa al sistema financiero tradicional, que buscaba la forma de descentralizar el poder del Estado y el dinero. Y descubro Bitcoin en aquel entonces y me enamoro de lo que he visto y lo que represento, ¿no? Y bueno, debido a tu educación formal, académica y tradicional, ¿cómo choca de repente eso de encontrarte con un instinto, un filtro corriendo sobre un software, otro tipo de dinero, por cómo fue ese impacto? Es un impacto fuerte porque junto con este momento de mi formación estamos aprendiendo acerca de dinero, bancos centrales, los recursos que tienen los Estados y los gobiernos para manejar los patrimonios de la Nación, lo que era teoría política monetaria, teoría política fiscal. Y este sistema presentaba una alternativa a esto en el sentido de que buscaba descentralizar la función, eliminar el control de intermediación del Estado, el control y prohibición del Estado. Entonces, es un choque filosófico fuerte que me lleva a hablar incluso en mis días de universidad con el resto de compañeros y organizar charlas y conferencias presentándoles esto, ¿no? Desafiando incluso la línea de formación que se impartía desde la academia, ¿no? Resultando con los profesores, hablando con los profesores, está este sistema, ¿qué opina esto? Y habían profesores que decían, mira, a mí con eso me gusta, vamos a organizar el foro, cómo organizar charlas, y hasta el punto que habían profesores que decían, vamos a, esto no sirve, esto no funciona, no tiene futuro, no tiene sentido, y bueno, estamos aquí 10 años después. ¿Tú estudias de aquí en la Católica o...? No, yo estoy en la Universidad de Carabobo. Ah, en la Carabobo, ah, bastante interesante, sí. Y he visto que te están dando unos diplomados sobre criptomía. Sí, sí, de hecho, en la Universidad de Carabobo se crean diplomados acerca de criptomía, minería digital, como la entrega. ¿Cómo ves tú ya, pasados los años, a Bitcoin tiene aproximadamente 12 años, cómo ves tú el Bitcoin en el mundo, la adopción? Bueno, Bitcoin es algo inevitable, un hecho histórico similar al punto en que se separan el Estado de la Iglesia, ahorita estamos separando el Estado del dinero, y el dinero es una de las emociones más antiguas que tenemos, que conocemos nosotros como especie humana. De hecho, hay estudios o relatos que coloquen el dinero incluso ante la dimensión de la escritura, de la palabra escribe. Ya las personas manejábamos el dinero. Entonces, considero que esto es un quiebre importante paradigma, y que representa un argumento fuerte en nuestro momento como especie. ¿Y sobre El Salvador? ¿Cómo ves tú el Bitcoin en el Salvador al adoptar el Bitcoin como manera de solidar las inversiones que empiezan a hacer? El Bitcoin en el Salvador está aprovechando bastante bien el momento, un momento histórico, que es Bitcoin estando en sus máximos de interés y máximos de apreciación, y está justo en este momento aprovechando lo que Bitcoin existe para potenciar su economía y reformar su Estado. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sobre la ley de criptoactivos que existe en Venezuela, donde puedes adoptar criptomoneda como método de pago? Yo pienso que no es necesario que exista una ley que te diga que puedes usar dinero si tú voluntariamente deseas aceptarlo. Si yo quiero que tú me puedas dejar algo en Bitcoin y te digo que mira, me puedes pagar esto en Bitcoin, que tiene Bitcoin, no hace falta de una ley me diga puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Ya yo lo estoy considerando como dinero, lo estoy reconociendo como dinero. La ley lo que le viene a dar es un estatus reconocido, un estatus legal a esta clase de sucesos, pero más allá de que un Estado que diga o no puede utilizarlo ¿Cómo ves tú el panorama precisamente en ese aspecto a las regulaciones que se oyen que viven en Estados Unidos sobre regulaciones a la economía, sobre todo a Bitcoin? Bueno, a nivel institucional, a nivel de países, las regulaciones pueden causar efectos o no sobre la economía de los países, porque evidentemente cada país es soberano en el manejo de su propósito y como mejor lo creen muchos, y los países van a tratar de proteger su soberanía monetaria. Bitcoin muchas veces ha sido definido como el dinero del enemigo, en el sentido de que no puedes excluir a tu enemigo de utilizarlo, de participar en él, de operar en Bitcoin, de recibir Bitcoin, de enviar Bitcoin. En ese sentido, cada una de las naciones que tienen el monopolio sobre la inversión de dinero, va a querer mantenerlo, no va a querer reducir a ellos, porque el dinero es control. Y ahí es que el gobierno mantenga el control sobre ellos, sobre los ciudadanos, es la justificación sobre la propia existencia del Estado. Excelente. Profesor, bueno, para irnos viendo, ¿qué le recomiendo a ustedes a las personas que quieren infusionar y conocer sobre Bitcoin? Y un mensaje bueno para nuestra gente que no venga al canal. Yo creo que lo mejor que puedo recomendar es hacerse cargo de la educación, hacerse cargo de la propiedad como persona. No invertir en nada que no se entienda. El acercarse a Bitcoin no quiere decir necesariamente tener Bitcoin, sino entender en qué consiste, cómo funciona, qué beneficios podría traer. Y una vez que se entienda Bitcoin o que se tenga una idea más clara, más allá de la ignorancia, sí invertir en algo. Muy bien, Profesor, muchas gracias. Aclara mucha duda y uno sigue aprendiendo. Gracias. ¿Quieres para hacer una entrevista? Aprende y difunde el conocimiento. Dale me gusta, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!